La universidad La universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena han firmado a través de sus consejos sociales un convenio que permitirá estudiar la contribución de estas instituciones al desarrollo socioeconómico de la región de Murcia. Las universidades públicas han alcanzado este acuerdo en colaboración con la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación y la Fundación Caja Murcia. El trabajo perseguirá tres objetivos, cuantificar el dinero que se devuelve a la sociedad por cada euro que se invierte en educación superior, valorar la eficiencia del sistema educativo superior de la región, analizando para ello costes y beneficios, y extraer conclusiones para planificar políticas a medio y largo plazo. José Antonio Covacho, rector de la Universidad de Murcia, recordó que las universidades realizan el 65% de la investigación nacional, mientras que Félix Faura, máximo responsable de la Politécnica de Cartagena, añadió que este estudio logrará demostrar de forma cuantitativa que invertir en las universidades es invertir en el futuro de la sociedad. En esta línea se expresó también Carlos Egea, presidente de la Fundación Caja Murcia, para quien las universidades deben ser motores del desarrollo económico regional. Yo creo que es el momento de dar paso a la inversión en capital intelectual, en capital humano, en capital social, que realmente sus medidas y requerimientos son normalmente inferiores, pero en cambio yo creo que las circunstancias actuales de nuestra economía, de la economía regional, yo creo que es lo que produce un gran valor añadido y lo que va a producir elementos diferenciadores respecto a otras economías. Egea pidió también una mayor colaboración entre el mundo universitario y el empresarial. Por su parte, el consejero José Ballesta dijo que la autonomía de las universidades solo queda legitimada cuando éstas rinden cuentas a la sociedad. Se realiza un ejercicio de responsabilidad, un ejercicio de transparencia, un ejercicio de ética institucional que debería servir de modelo a otras instituciones. Nuestras universidades públicas saben mejor que nadie que en este inicio del siglo XXI necesitan obtener una satisfactoria valoración social para poder seguir realizando sus actividades. El estudio correrá a cargo del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas de la Universidad de Murcia, que espera concluirlo para finales de este año o comienzos de 2013. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!